Estamos con David Mazajnik en la reinauguración del Teatro Politeama y el estreno de prensa de La Verdad. Bueno, ¿qué expectativas tenés para estos acontecimientos? Bueno, feliz siempre que se inaugura un teatro. Muy contento además que sea de la mano de mi querido Juan Capanela, que lo trabajé un montón de veces y quiero mucho. Así que nada, acá acompañando, celebrando este evento siempre para festejarse. Bueno, y vos vas a estar en Piel de Judas, estuviste en Buenos Aires con Susana y con Antonio Grimau y ahora vas a ser uno de los tres artistas argentinos que va a estar en Piel de Judas, en Uruguay, en Punta del Este. Contanos un poco sobre eso. Bueno, también contento de volver a trabajar con Susana, con el querido Antonio, que también hemos trabajado en varias oportunidades y es un amigo. y en esta experiencia diferente, ¿no? Trabajar afuera, como de dar un blues. Siempre fui agradecido de trabajar. Y bueno, ¿qué cambios se vienen? Vos vas a ser también el veterinario. Sí. ¿Y cómo va a ser trabajar en otro país, con actores de otros lados, aparte de Susana y Antonio, y en un hotel en vez de en un teatro? Bueno, no sé cómo va a ser. Me entusiasma el proyecto y la experiencia. No sé, nunca estuve un mes viviendo en un hotel, así que veremos. Igual vamos a estar ensayando y todo. Pero bueno, supongo que va a ser muy entretenido al principio, después a lo mejor se hará un poco duro. Para mí me gusta mucho estar en mi casa. Estar en un hotel cinco estrellas, con ese lujo. Sí, bueno, sí. A mí me gusta estar en mi casa. Mucho. Pero bueno, por supuesto que la voy a disfrutar. La voy a disfrutar mucho. Voy a trabajar, ¿no? ¿Ya empezaron a ensayar o todavía no? No, tuvimos tres encuentros con Susana. Pero ustedes ya saben la obra, o no se acuerdan del 2015. No, me acuerdo, me acuerdo, pero hay que ensayar. Tuvimos un par de encuentros, pero ahora el ensayo fuerte viene ahora a partir de la semana que viene. ¿Ya te vas para allá? El lunes. Bueno, muchísimas gracias David y felicitaciones. Gracias.